En la localidad de Doñigüe se llevó a cabo en su segunda versión la ceremonia de entrega de premios regionales de cultura, arte y patrimonio año 2022. Encabezaron esta actividad la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Flor Illich, autoridades e invitados especiales. En esta oportunidad fue galardonado el pianista sanbicentano José Riveros, en la categoría de Artes Musicales. Es una emoción muy grande, bueno creo que es un gran reconocimiento que da un respaldo al trabajo que uno hace acá en la región, especialmente en San Vicente. Y también es un piso que uno también lo posiciona y también se proyecta a poder trabajar culturalmente más fuerte. Bueno, parto con los agradecimientos a mi familia, a mi mamá, a los que ya no están, a mi abuela, a mi hermana, también a mis maestros músicos, por ejemplo, a mis profesores en Valparaíso, a don Claudio Parra y los jaibas. Y también a las diferentes autoridades en la comuna, el alcalde de San Vicente que siempre me ha apoyado y diferentes autoridades acá en la región. Estos premios buscan reconocer la riqueza patrimonial y natural de nuestra región, así como la trayectoria de grandes personas que han hecho un aporte, tanto en O'Higgins como a nivel nacional. Y lo interesante de estos premios regionales en esta oportunidad es que también quienes han sido patrocinadores son las propias comunidades, son ellos quienes han levantado los distintos candidatos a premio y entonces es un doble reconocimiento para ellos porque ya vienen de ser reconocidos por sus propias comunidades y organizaciones comunitarias y luego hoy han sido galardonados con un premio regional que es muy merecido. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.